Después de rebasar Boadilla del Camino, encontramos a nuestra derecha el llamado Canal de Castilla, que nos acompañará hasta la entrada afromista. Este canal, que recorre las provincias de Burgos, Valencia y Valladolid, es una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes realizadas en España entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta obra fue concebida por el Marqués de la Ensenada, estadista y político ilustrado. La finalidad de esta red julial de canales, construida entre 1753 y 1849, era la de transportar el cereal castellano hasta el Cantábrico, por medio de barcadas arrastradas por bestias de tiro. Cerca ya de Fromista, cruzamos un sistema de cuatro esclusas que salvan un desnivel de 14 metros, junto a las que existen dos batanes. Por este canal, llegaron a circular hasta 400 barcazas, algunas de ellas de pasajeros. Este canal funcionó hasta que la implantación y regularidad del ferrocarril lo dejó en desuso en 1959. Desde entonces, conduce el agua de riego y abastece a las poblaciones ribereñas. ¡Gracias!